María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico. Si mi mamá estuviera aquí estaría diciendo, ella desde que era una niña sabía que quería en la vida. Y en verdad es cierto, yo desde muy chiquita tengo una familiar que estuvo en la política y desde muy chiquita me llevaba a esas correrías, a estar con la gente y yo siempre en ese momento decía quiero ser política, pero realmente lo que estaba forzándose a mí era como unas ganas del servicio grandes, yo quería servir, quería hacer cosas por la gente desde muy chiquita y desde los 12 años sabía que quería ser abogada, que quería trabajar en lo público. Entonces fue muy rápidamente que cuando me gradué del colegio me fui a Bogotá a estudiar, clarísimo que quería ser abogada, no para ejercer el derecho sino para ser una herramienta para el servicio público y ya después de entrar a la carrera entro como pasante al Ministerio de Hacienda a trabajar en la oficina que se relaciona con el Congreso y ahí arrancó desde séptimo semestre mi vida profesional y nada, muy contenta de haber ido aprendiendo cuál era ese propósito en la vida, en mi vida que de alguna manera es hacer posible lo imposible y ha logrado un día tras día a través del ejercicio de lo público pero ahora del ejercicio desde lo privado con relación a lo público, hacer posible lo imposible. Mis papás siempre, siempre me han ayudado en todo, me han apoyado como todos los papás o buena parte de los papás siempre me decían la educación es lo más importante, es lo que le vamos a dar pero hoy en día pues yo estoy casada, estoy casada con Alejandro, soy mamá de Eugenia y de Paulina y pues tener a Alejandro a mi lado como este socio de vida ha sido fundamental porque a las mujeres pues que piensan cómo lo hace uno, pues uno lo hace porque tiene una pareja al lado, porque tiene compañía, porque tiene red de apoyo y para mí ha sido fundamental tenerlo a él no solamente como consejero, obviamente como pareja sino también como esa persona que cuando uno llega con ganas de que no quiere nada más en la vida está ahí para el consejo tranquilo pero también con mucho cariño. Ser mamá para mí siempre fue también otro objetivo de vida, entonces claro ahora que soy mamá me ha tocado obviamente el reto de hacerlo todo, que repito sin mi esposo y sin esa red de apoyo que tengo yo la posibilidad, que sé que muchas mujeres no lo tienen, que ese es uno de los retos que tienen buena parte de las mujeres pues sería imposible, pero yo sí creo que las mujeres tenemos que si uno decide quedarse en la casa está perfecto, pero también tenemos que darnos la oportunidad de intentarlo y saber que es difícil, pero escoger bien con quien se relaciona uno, quien es ese socio de vida para en medio de las dificultades hacerlo todo, porque se puede, se puede hacer y yo creo que es un ejemplo que uno también le da no solamente a sus hijas mujeres sino también a los hijos hombres y es que en la vida pues somos iguales y somos pareja y vamos a luchar juntos, los dos trabajando y los dos cumpliendo nuestros sueños. Mi vida pública arranca en ese ministerio de Hacienda siendo pasante, muy chiquita me dieron responsabilidad muy grandes, teniendo, ni siquiera él no me ha graduado de la universidad y así fue mi carrera en lo público yo terminé siendo viceministra de minas a los 32 años y ese fue mi último cargo público, dos años después renuncio y decido, mi esposo me llega y me dice vamos a montar oficina en Cali, nos vamos y yo bueno no tenía ningún, yo como caleña, porque yo soy la caleña, él es bogotano, no tenía los planes de irme a Cali pero me pareció una buena oportunidad de servirle a mi ciudad, a mi región y en eso estaba Propacífico creándose, terminándose de gestar, el anterior director Alejandro Eder, nuestro actual alcalde, me invita a ser parte de este equipo y no dudé de que este era un lugar para no solamente servirle a la ciudad, sino darme cuenta que el servicio público no solamente es desde lo público, sino que también se puede ejercer desde el sector privado, no solamente por ser una fundación sino también en ese trabajo público-privado con el sector empresarial y el sector público y ahora con Compromiso Valle todo el sector comunitario y nada, se fue Alejandro, yo estaba recién llegada de mi licencia de maternidad de mi primera hija y me dicen esto le toca a usted y aquí estoy desde hace 5 años feliz liderando esta organización y todos los años es un reto diferente, pero me hace muy feliz yo me considero una afortunada, yo creo que mi historia es una historia en medio de todo el privilegio aunque todo lo he hecho esforzada, nada me lo han regalado, todos mis estudios yo también fui a hacer una maestría que fui becada, pero en medio de ese esfuerzo yo soy una privilegiada en el marco de Compromiso Valle hemos conocido a demasiadas mujeres que no tienen ni siquiera la posibilidad que es más, nos rechazan oportunidades de empleo porque no tienen quien les cuida a sus hijos no tienen esa red de apoyo, no tienen esa pareja que yo sí tengo no tienen una mamá que les pueda ayudar a cuidar a sus hijos y creo que todos los días y sobre todo de 3 años para acá cuando he conocido estas historias me recuerdo que soy una privilegiada y que si mi voz y mi historia le sirve a otras mujeres para uno darse cuenta que se puede y dos, que yo pueda hacer cosas para que esas mujeres que hoy dicen no, pues es que esto es lo que me toca a mí, es este círculo vicioso de la pobreza y si ahora podamos hacer algo, pues haré todo lo que esté en mis manos para hacerlo pero lo primero es creerse los sueños, creerse que se puede no tener miedo a las adversidades, no tener miedo a los nos porque a uno le dicen todos los días que no, no sos capaz, sos una mala mamá porque las que trabajamos que no estamos todo el tiempo con nuestros hijos somos malas mamás y tener la fortaleza de decir ok, esto lo quiero, soy mamá y amo a mis hijos pero también esto es un sueño que yo tengo y esto es lo que yo quiero hacer para mí y eso hace parte de lo que soy como persona las mujeres y los hombres somos diferentes y no es que nosotras seamos mejores que ellos pero ponemos en la mesa unas miradas diferentes y yo creo que es ahí donde tenemos que apuntarle no a ahora somos nosotros las que mandamos y nosotras somos mejores no, es como hacemos para que estemos los dos juntos como mi historia y que ojalá sea la historia de todas de una pareja que los dos están trabajando, hombre y mujer, cada uno poniendo en esa sociedad que es el hogar a la par y cada uno con sus debilidades y también sus fortalezas y eso es lo que yo creo que hoy tenemos que seguir creernos el cuento no para quitar a los hombres sino es a decir cómo podemos cómo nos reconocen eso que nosotros también aportamos en la mesa que es fundamental, nosotros somos claramente más organizadas pero también somos mucho más, tenemos una capacidad de innovación de hacer muchas cosas al tiempo somos ejecutoras y eso son cosas que tenemos que aprovechar y aprovecharlo para ser equipo con los hombres que es parte de lo que yo muchas veces en estas conversaciones que se vuelven de pronto mucho más, pues muy apasionadas entonces decimos más mujeres, las mujeres con hombres necesitamos, nos necesitamos mutuamente necesitamos mutuamente ¡Gracias! ¡Gracias!